Mi estimada doctora, la he citado esta tarde para confesarle que usted es mi traga de oficina. Tú, tan discreta que te ves en tu modesta oficina, rodeada de expedientes, tan dirigente y divina. Solo porque estás tú, trabajaré motivado y en mi segundo hogar me mantengo ilusionado. Al verte todos los días, creando tan buen ambiente, es muy fácil enamorarse pareciendo un accidente. Pendiente de cada detalle, lo que vistes, lo que usas, tus joyas y tus perfumes, el color de todas tus blusas. Agradezco todas tus risas, los momentos divertidos y como inocentemente alborotas mis sentidos. De oficina compañeros, en la calle dos colegas y sin creerlo queriendo a mi corazón llegas. Cuando cruzamos miradas, quedo antojado de más. Y si no me estás mirando, de mi mente no te vas. Eres tan profesional, cumples muy bien tu papel. Y qué bonitos te quedan los cuadritos en Excel. Qué bella te ves de frente, de espaldas y de perfil. Sé que te gusta lo fino y también lo de todo a mil. Te envidian las modelos, tu encantadora elegancia. Hay que dicha tener plata, llevarte a pasear a Francia. Si mis palabras ofenden, disculpe el atrevimiento. Pero uno no se da ni cuenta cuando llega el sentimiento. Y aunque a veces te veo en juntadas ocasiones, cuando eso pasa, mis ojos disfrutan sus vacaciones. En un mundo de fantasía donde se vive sin prisa, todos mis amaneceres lo serán con tu sonrisa.